Aunque trabajadores del Hospital General de Altamira Rodolfo Torre Cantú aseguran que hace falta médicos, enfermeras y especialistas para poder responder a la alta demanda de servicios por parte de la sociedad, el director del nosocomio José Luis Garza Ruiz afirmó que cuentan con los espacios, personal y el equipo necesario para brindar la atención médica de acuerdo a la demanda, ya que en este momento el hospital opera tan solo un 50% de su capacidad, ya que la gente no acude porque no confía en los servicios que ofrece el hospital. Es un hospital de segundo nivel en donde se tienen las especialidades troncales que se le llaman y el equipo que tiene el hospital es el correcto y el adecuado. Y estamos en una etapa de crecimiento. ¿Qué le falta al hospital? El hospital lo que le falta es, bueno, que primero que la población tenga la confianza de acudir al hospital, ¿verdad? Así lo manifestó al recalcar que la supuesta muerte de neonatos por la falta de equipo especializado es una versión falsa, que solo han renunciado cuatro enfermeras en los últimos seis meses y que operan sin ningún problema. Sin embargo, no descartó que próximamente requieran más enfermeras, médicos y equipo conforme aumente la demanda. La señora llegó con su bebé, bueno, ya fallecido, ¿verdad? Ese era uno de los casos. El otro caso fue una señora que llegó en periodo expulsivo, tan pronto la pasaron, ahí se ocurrió el parto. Era un bebé muy prematuro, con algunas complicaciones, que tomamos la decisión de enviarlo al hospital Canseco. Y en el hospital Canseco falleció ese bebé a los días, ¿verdad? En este sentido, de manera anónima por temor a represalias, enfermeras señalaron que poco personal quiere acudir a trabajar al hospital, ya que los salarios son bajos, a tal grado que un médico gana 3 mil pesos a la quincena y 1.800 pesos a un auxiliar de enfermería, por citar algunos ejemplos, además de la inseguridad. Telediario Agustín González Telediario Agustín González